El teléfono no carga. Extraemos la bandeja SIM. Ahora retire la cubierta posterior, con la ayuda de una púa de plástico. Desatornillamos los tornillos siguientes. Retiramos los tornillos. Aflojamos el conector de la batería. Retiramos los protectores. Retiramos la batería. Aplicamos alcohol isopropílico. Desatornillamos los tornillos que lleva la placa base. Desatornillamos los tornillos que lleva la placa base. Desatornillamos los tornillos. Retiramos la antena. Desconectamos el conector. Retiramos el conector de la pantalla. Desconectamos el conector. Desconectamos los tornillos. Desconectamos los tornillos. Seguimos mucho lo que 해주an. Es systemica. Te arrojanos del conector. Desconectamos. Reagullamos las tornillos. Gracias. Aplicamos, flux para soldar. Limpiamos el estaño, con la malla desoladora. Soldamos las pistas. Utilizamos estaño, y un soldador JBC. Limpiamos la misma, 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 y un soldador JBC. Limpiamos con alcohol isopropílico. Aplicamos flux para soldar. Limpiamos con alcohol. 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 El teléfono está cargando. Limpiamos con alcohol. Limpiamos con alcohol. Limpiamos con alcohol.